Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de El Falso. Ecuador igualó sin goles con Uruguay en Montevideo, por la fecha 10 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Gracias a ese punto, Ecuador sumó 13 puntos y se mantiene en quinto lugar, es decir está en zona de clasificación directa. Pero el rendimiento del equipo nacional sigue dejando dudas en sus planteamientos. La Celeste, dolida tras la derrota ante Perú en la fecha anterior, presionó en todos los sectores de la cancha. Dejó pocos espacios para las transiciones y cerró las salidas por los costados de Ángelo Preciado y Pérdiz Estupiñán, fortalezas ofensiva en la tri. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Gonzalo Plata no pudo ser ese delantero con sorpresa en la ofensiva tricolor, y jugó poco en asociación con Ener Valencia. Sin embargo, tuvo el respaldo del entrenador Sebastián Beccacese, quien lo mantuvo en la cancha hasta los minutos adicionales. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Le dio apenas 3 minutos a John Yeboah, el dinámico extremo del Venecia, que con gambeta y desborde le pudo haber aportado mayor profundidad a la ofensiva tricolor. El empate sirve, pero no deja de preocupar ni se pudo romper la historia, pues en el centenario jamás ganó la tricolor en 12 partidos disputados. Así terminó la doble fecha de octubre donde el equipo nacional sumó dos puntos para mantenerse en zona de clasificación al mundial. En noviembre jugará el jueves 14 en Guayaquil ante Bolivia, y el martes 19 irá hasta Barranquilla para visitar a Colombia. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacese, valoró el empate 0 a 0 obtenido ante Uruguay. Esto dijo creo que las intenciones de los dos equipos estuvieron clarísimas, intentaron ganar el partido cada uno con sus formas, las intenciones son las que valen, el equipo luchó, combatió, no hizo tiempo. No se metió atrás y vino a buscar la victoria, destacó Beccacese. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Además, se encargó de destacar el punto obtenido en una plaza difícil como Montevideo, es un buen punto para tener en cuenta, y seguir ilusionados. Sabemos la paridad de la competencia y está todo ahí, pero estamos sembrando cosas positivas. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Se puede definir claramente cómo se está intentando jugar, siempre hay cosas para mejorar. Creo que si vemos el valor y el coraje para soportar la intensidad... Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Ya saben de dónde vengo, pero creo que con el tiempo vamos a estar bien, y voy a seguir siendo el Gonzalo que la gente espera. De hecho, en El Flamengo te... Es bueno sumar, y más en un campo como este, y bueno, es bueno, nos vamos a seguir fortaleciendo. Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. Yo creo que hay que sacar siempre lo bueno, de lo malo con estos resultados se puede corregir el entrenamiento. Y el entrenador es muy inteligente para eso, seguro que con los videos que vamos a analizar nos va a decir lo que estábamos haciendo mal y por ahí nos va a permitir seguir creciendo. Gracias, Ender. Bueno, por acá, a ver... Gracias, por ver el video, suscríbete al canal de El Falso. ¡Gracias!